Bueno, esta idea de la iniciativa popular se gesta a partir de defender un bien natural como es el agua. Surge de distintas asambleas, colectivos ambientalistas, toda persona o colectivo sensible a esta cuestión de la defensa de nuestro bien natural que es el agua. Bueno, nos empezamos a juntar y a proponer un proyecto de ley como iniciativa popular, como marca la constitución nacional, para que posibilita la expresión popular desde abajo que tiene el poder de presentar una ley sin necesidad de un diputado o un partido político. Y concretamente, Sergio, ¿de qué trata, qué versa, cuáles son como las ideas generales del proyecto? Principalmente, como toda ley, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del agua? Cuando hablamos de la vida, le da un encuadre a qué es lo que estamos legislando, ¿no? La conceptualización de lo que se maneja. Y después, brindar una serie de derechos y obligaciones a las personas, a las comunidades, con sus culturas, con su idiosincrasia, y a los gobiernos y a los estados, una serie de obligaciones que tiene que garantizar. Por ejemplo, que el acceso al agua sea en las mejores condiciones de seguridad, de cantidad, pero además, no sólo para las vidas humanas, como solemos creer que todos son derechos humanos, sino de todas las especies. O sea, todos tenemos derechos. Este árbol que nos da sombra ahora, o el perro que está dando vueltas por acá, si no se hidratan, al igual que nosotros, como cualquier ser vivo de la naturaleza, o como cualquier ecosistema, necesita del agua para la vida. Y el agua en las condiciones naturales, no filtrada, procesada, nada. Y después hay distintos capítulos que explican cómo es el acceso a la información, el derecho al acceso del agua, cómo se gestiona el agua. Incluso las personas que defienden el agua, muchas veces son perseguidas, son reprimidas. Bueno, incluso la prensa independiente nos ha participado en las reuniones fiscales, juristas, médicos, en fin, y como decía Rodolfo, incluso pueblos originarios de distintas etnias y distintas partes de la Argentina, al punto que llegamos a plantear como novedoso en el sistema jurídico argentino, reconocer al agua como un ser vivo sujeto de derechos. Así que, bueno, es muy diversa la gama, incluso se le da mucha prioridad ante cualquier obra, ante cualquier obra de infraestructura o de concesión para el uso del agua, debe tener licencia social. La consulta popular, libre, informada y vinculante es la base de esta forma de ejercer el derecho desde una participación democrática real. Y esto implica entonces salir a difundir este proyecto, empezar a caminarlo, hacerlo girar y que más personas y organizaciones se vayan sumando. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Hoy estamos aquí en el Bulpeán y en Juanacoslai, ¿de dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Cómo es esa articulación? ¿Cómo se van tejiendo? Nos damos una estrategia porque no solamente es la presentación de firmas que exige la ley, más o menos 550.000 firmas, podemos juntar muchos más, presentarlas al Congreso y ahí el Congreso se ve obligado a tratar la ley. ¿No es cierto? Bueno, ese es un objetivo. Pero además está el objetivo de involucrarnos, por eso invitamos a todos los oyentes, a todas las comunidades e individuos a que se involucren en la defensa de este bien vital que es el agua, que es un derecho humano y un sujeto de derecho, para que seamos muchos y muchas impulsando este proyecto de ley. Y en ese sentido vamos, en cada provincia hay mucha gente que está ya involucrada y vamos dándonos tareas de difusión en una plaza, en una escuela, en un comedor, en donde sea, explicando la importancia de esta ley y juntando firmas. O sea, informando qué es el agua, ¿no es cierto? Y cómo es tan vital para nosotros, los seres humanos. Y en este proceso entonces, quien quiera sumarse puede hacerlo, es un proceso colectivo de toma de decisiones colectivas, donde quien tenga el interés puede sumarse, buscar los links, hay puntos de difusión en las redes sociales para sumarse. No es un proceso vertical, sino colectivo y horizontal, ¿verdad? Y es, además, hoy estábamos charlando acá en el Gulpiani, vivimos en un tiempo que parece un presente perpetuo y que empieza cuando yo llego y termina cuando me voy, ¿no? Y la vida no es eso. Yo voy a pasar por esta vida, pero van a seguir mis hijos y después mis nietos. A ver, yo recuerdo cuando un hermano Mapuche dijo, nosotros somos más que nosotros. Somos una historia, una ancestralidad que viene de miles de años. Y anhelamos, aspiramos, que así como nosotros nos reconocemos en nuestra historia, nuestros hijos pongan sus pies sobre nuestras huellas. Lo que nosotros hacemos hoy en el presente no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por la vida. Y esa vida la vemos cuando parimos una criatura, cuando la vemos crecer, cuando la abrazamos y después nuestros nietos. O sea, lo que hacemos, lo hacemos, lo tiene que hacer un pueblo. Y el que pueda prescindir del agua, el que pueda prescindir del agua, que tire la primera piedra, me parece que el que no puede interesarse en esto, no sé, a lo mejor ya tiene destinado a tomar agua de Marte, qué sé yo. O que no va a tener nunca hijos y que qué me importa, de total todo esto se está yendo a la bosta, no sé. Perdón, ¿no? Que sea así tan poco formal para un medio, pero no puedo entender que alguien no se pueda interesar en algo tan importante como la vida misma, ¿no? Y esto de pensarlo de manera colectiva, proceso también, además del objetivo concreto de pensar el agua como un bien común, también de la construcción de otras formas de organización en un sistema donde nos meten esto de que haya una persona coordinadora, el referente, el que da las indicaciones y acá este proceso de construcción colectiva, ¿cómo lo van tramando o cómo observan que se va gestando en quienes se van sumando? Claro, bueno, eso lo hemos dicho. O sea, nosotros es una construcción colectiva donde no hay ningún jefe, sino que estamos en reuniones permanentes analizando desde el principio del primer artículo de la ley hasta el último, fue consensuado totalmente, si no había consenso seguíamos discutiendo hasta que se logró. Y a partir de ahí, bueno, las decisiones las tomamos siempre colectivamente, con el colectivo de acá de San Luis, en todas las provincias tengan en cuenta que en las 24 provincias de nuestro país están luchando e impulsando esta ley. Pero yo quería agregar otra cosita, que es por qué en este momento nosotros estamos impulsando esta ley, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es la causa de defender el agua? Y nosotros vivimos en un sistema mercantilista en donde, desgraciadamente, las grandes corporaciones vienen a saquearnos, ¿no es cierto?, a través del extractivismo, con la mega minería que utilizan millones de litros de agua para poder extraer el metal y dejando desierto, con respecto a Vaca Muerta, para la extracción del petróleo no convencional, que para dinamitar la roca a no sé cuántos miles de metros de profundidad utilizan también millones de litros de agua. Y en los campos argentinos, donde la producción agrícola es llevada adelante también como siembra directa a través de la utilización de agrotóxicos, es decir, veneno, en donde no solamente enferma a la gente y a los animales, sino que contamina el agua, o sea, donde se deposita el veneno se va a las napas de agua y eso después lo tomamos nosotros, lo toman los animales, en fin. Esa es la causa, la depredación que están cometiendo las grandes corporaciones privadas, impulsadas también por el Estado argentino, ¿no es cierto?, que en vez de defender los intereses de la población y de la naturaleza, defienden los intereses privados de estas organizaciones empresariales. Y también vamos naturalizando en esto el agua como una cuestión comercial, acá en las ciudades, incluso en las más pequeñas, como San Luis, ya es común tomar agua de bidón, o sea, no se toma agua de la canilla, o sea, el agua de bidón o los filtros, todo lo que eso implica, ya está como instalado en un sector de la sociedad naturalizado, incorporado, si se quiere. Esto nos permite empezar a problematizar en torno a eso en las ciudades más grandes y en las más pequeñas. No hay que naturalizarlo porque no es natural. Está como normalizado, diría yo, porque parece que fuera una norma ya, si no compras el bidón, te enfermás. Pero eso no es natural. Uno de los aspectos de la ley dice que no se puede privatizar el agua. El agua tiene que ser pública, un derecho de los seres humanos. Por lo tanto, el agua, lo que vos decís de que se naturaliza el agua de bidón, tampoco nos garantiza que ese agua de bidón sea pura, sino que si usted analiza el agua de bidón, también tiene contaminantes porque no se dedican a descontaminar como tendría que ser. Igual lo peor que le hacen al agua de bidón es quitarle los nutrientes. El agua natural tiene naturalmente un montón de minerales que si lo dejás en el bidón no aguantas seis meses en la góndola. Entonces le extraen todos los nutrientes que nuestro organismo sí necesita y tomamos un agua muerta. Es tóxica, aunque les parezca mentira. Vos te tomás seis litros de agua de bidón y es muy probable que te dañes mucho tu cuerpo, desde la celulitis hasta cuando te falta hierro en la sangre. Bueno, hasta eso te produce. Con respecto a la privatización y al uso y a las obras que se hagan con respecto a la gestión del agua, la ley prevé, incluso que si hay concesiones otorgadas, ya previas a la sanción de la ley, y resulta que entramos en un periodo de escasez o de agua. Esas concesiones tienen que ser revisadas porque se le da prioridad a la vida de las personas y en tema de riego, para el riego y la crianza de animales, de subsistencia, no de negocios. O sea, primero está la vida de las comunidades, de los pueblos originarios, respetando sus costumbres ancestrales y sus culturas. Y después, si queda un poquito que sea para... A ver, Argentina tiene por habitante... Estamos por encima de la media mundial, pero porque somos muy pocos habitantes, en un país muy grande. Esa es la relación que hay. Pero dentro del continente somos el sexto país que menos agua tiene. Estamos en un rango... O sea, da vuelta a la tarde y somos el sexto que menos... ¿Por qué? Porque tenemos toda la zona de la precordillera y la cordillera y la Patagonia semidesértica o desértica. Y decirle a nuestra población, mirá, vos dejaste una canilla goteando, sos un irresponsable. Y acá en Catamarca, la minera La Lumbrera, durante 20 años se fumó 100.000 litros por segundo de agua purísima, secó la cuenca del río Santa María, dejó diques de cola con agua contaminada para 500 años y a nadie se le movió un pelo. Y resulta que los irresponsables somos nosotros. Cuando hay barrios en Tucumán y en Catamarca que no tienen acceso al agua. Entonces, esta injusticia, si el pueblo no la conoce, ¿cómo se puede organizar para cambiarlo? Primero hay que saberlo y como nos lo ocultan, no lo podemos saber. Entonces, bueno, hay que saber y después... Y hay que difundir. ¿Cómo nos organizamos para revertir esto? Hay que desandar un camino, pero que lo tiene que desandar un pueblo. Las organizaciones sociales solas no lo pueden hacer. ¿Para concluir, para cerrar, algo que quieran agregar? Sí, lo fundamental es eso, llamar, convocar a todos los habitantes de este bendito suelo a defender el agua. No es nada malo, sino muy por el contrario. A todos los vecinos y vecinas de esta ciudad y de esta provincia tan linda que hemos viajado 200 kilómetros desde Merlo, hemos visto los paisajes hermosos y sería una lástima realmente que se perdiera con la sequía y todo lo que esto significa. Decir que nuestra utopía no puede ser urbanizar villas ni asentamientos precarios. La Argentina es el octavo país más grande del mundo y el 90% del territorio continental ha sido virtualmente deshabitado por intereses que pretenden explotar, explotar porque es la palabra que usa el propio sistema, explotar los recursos naturales del territorio argentino. Y nosotros decimos que tenemos que cuidar la naturaleza con que fue bendecida esta parte del mundo, pero para la vida. Y que no podemos seguir amontonando la gente alrededor de las grandes ciudades, habitando lugares contaminados, inundables, donde no pueden vivir ni los chanchos. Y vivimos nosotros y vemos crecer ahí a nuestros hijos que duermen todas las noches respirando los vapores de la basura, del basural donde tuvieron que asentar sus cuatro chapas. Eso está pasando hoy en la Argentina, uno de los países más ricos del planeta. Entonces, cuando nosotros decimos el hambre es un crimen es porque no puede morir ni un solo pibe en un país hecho de pan por hambre. Entonces, que, bueno, que seamos responsables, ¿no?